Conecta con... Fernanda Beltrán, mi primera chamba. Hermana, tenías una chamba, literal. Y no la hice bien. Esa era mi primera chamba y morí en el entero. Mi Fer, ¿cómo estás? Qué emoción tenerte aquí. Es que un gusto estar aquí con ustedes. La verdad, es una mala pasión. Y ya te pusimos a chambear, hermana. Ah, miren, aquí traigo todo. Ya casi llego a tu casa. Exactamente. Oye, chica, yo quiero saber, ¿cuál fue tu primera chamba? Mi primera chamba. O sea, en la vida. En la vida. Y limpiar mi cuarto. ¿Y te pagaban? Mi mamá, pues sí. Sí, me daba 10 pesitos para gastar. Qué bonito. Oye, es una buena idea. Sí, pues como que aprendes a ganar las cosas. Exacto. Entonces, limpia tu cuarto. Y después de limpiar tu cuarto, ¿qué chamba siguió? Después, mi papá daba cursos de verano en una televisión con la vida. Órale. Y me iba a comer. Y, pues, digo, mi pago era que me compraran mis papitas y mi papito de ahí, del receso. Ajá. Qué onda la selva por la que estamos transitando. Y ahorita el ponte, ¿no? Sí, sí, sí. Una montaña, familia. Pero no se compara con esta chamba de andar aquí. Exacto. En el viviento. Oye, entonces ayudabas a tu papá, limpiaras tu cuarto. Sí, sí. ¿Y tu primera chamba profesional, cuál fue? Sí fue la actriz. ¿Sí? Sí fue la actriz. Yo llegué aquí a la Ciudad de México a los 18 años. Ajá. Entonces, ¿en cuánto me dijeron? Miren, no pensé primero en votar, es donde voy. Ah, me voy a casar. ¿Te saliste a los 18? Sí. A los 18 me vine a vivir aquí. Órale. Y me vine a estudiar actuación. Ajá. Y luego me vine a ir a mi trabajo. A ver, creo que esa está la casa. Ay, yo ya atorada. A ver, hermana, vamos por acá. Es que se ve un poco abandonado esto. A ver. ¿Es que es aquí? Hola. Esta fue mi casa en Pantos, porque no llegó a la hipoteca del banco, pero se está corriendo. Aló, aló. A ver, vamos a ver. ¿Será por aquí? Ah, ya sé quién pidió. El señor director. El día. Creo que sí lo pidió. Señor director, ¿usted ordenó algo? Este, sí. ¿Sí? ¿Qué pidió? Pidí, 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 este, unas enchinadas, este, este, un aguachillero. Dejimos los cubiertos. Pero si hay un aguachillero, te quiero un aguachillero. Está bien. Entonces, lo vamos preparando. El aguachillero negro, por favor. Ok. ¿Qué le gusta el negro? ¿Qué? Fernanda anda con todo y por su culpa no nos van a dejar propinas. Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Estoy súper perdida. No sé dónde tenemos que colgar. Aquí no es. Aquí definitivamente. Ay, Fer. Creo que... Híjole, Fernanda, híjole. Ahí estamos, familia. Ok. Ay, Dios mío. Mi Fer, ¿qué está pasando? Está muy raro. Yo no entiendo. A ver, vamos. Vamos a... Sí, sí. Es que literalmente somos como pingüinos, familia. No nos podemos ni mover. Vamos por acá. Cha, cha, cha. Cha, 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 cha. ¿Y que se puede hacer chocar? Sí, sí, casi. ¿Pues me giraron el calor? ¿Qué es así? No, esto es una locura. Creo que no nos pagan lo suficiente, ¿eh, chica? A ver, a ver. Vamos a ver. Creo que por acá, hermana. Creo que el bus más nos está perdiendo. Sí, yo creo que tú es culpada del internet. Sí. Ya he pasado por aquí. Siento que ya se ha pasado por aquí. ¿Hicieron algún pedido de comida? ¿No? O ya nos ganaron. Ya nos ganaron. Tenemos que ponernos buses. Ese señor es la tercera entrega que nos gana. A ver, a ver. No. Nos andan rechazando. Nos andan rechazando. Es que es el que la verdad sus tortas están bien buenas, pero... ¿Cuánto va a salir? ¡Súpera! Traemos la despensa, neta. Ahora va a ser súper y esta es tu despensa. Sí, claro. Claro que sí. Es una locura. Oye, Jennifer, pues ya regresamos al bicho. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos plantado al director? Ni propina nos va a dar. Ay, ya es que ni le gustó el agua chile. Sí, ¿no? No, 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 no. No, ni propina nos va a dar. Ya ves, por andar de chistosa mi fe. Familia, el dicho, nosotros no queremos... No, tranquila, tranquila. Es que es que me gusta el agua chile. Sí. Vete, aquí ya estamos seguras, sanas y cerdas. Familia, el dicho, nosotras nos vamos a despedir porque ya la verdad es mucho calor y no estamos para estos tronos. Entonces, los queremos mucho y recuerden conectar con el dicho.